Bienvenidos, vamos a hacer una preventa en el sistema punto de venta. Comenzamos nuestro turno aperturando la caja. Vamos al mudo caja, procesos, abrir. Luego vamos al icono de servicios y cogerencias para realizar la preventa. Colocamos aquí. Tenemos dos opciones para agregar una nueva preventa o buscar de las que tenemos pendientes. Vamos a generar una. Acá el foco se viene a la barra que dice con nombre código de barras. Y si dispone de una pistola, lectora de barras, puede escanear los productos. Los agreguen a la lista de compras. En caso contrario, vamos acá al botón más y buscamos en esta lista. Tenemos varias opciones de filtro. Tenemos por código, descripción, marca, aplicación, presentación y tipo de producto. No es necesario que pongamos todo el nombre de producto. Podemos poner las primeras letras si deseamos. No encontramos. Podemos limpiar las opciones. Y zapatillas. Si deseamos, podemos modificar la cantidad. Acá tenemos un botón también para opciones de descuento. Descuento monetario, en porcentaje, a costo cero, es decir, gratuito. O al valor del costo, es decir, el precio de compra registrado. Acá nos va a mostrar el precio unitario total luego de aplicado el descuento. Y ok. No, confirmamos. Nuevamente nos muestra esta ventana para escanear o agregar un siguiente producto. En caso contrario, pulsamos la X. Esta preventa podemos guardarla si desea, imprimirla o realizamos de frente la cobranza. El costo es 5 soles. Que indicamos el monto recibido. Seleccionamos el tipo de documento. Y acá tenemos una presentación del ticket emitido. Eso es todo por esta ocasión. Gracias.